El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió al nuevo embajador de Colombia. Esto después del restablecimiento de relaciones entre ambos países, ordenado también de parte del nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro. Maduro apostó por una relación inquebrantable con Colombia. Maduro recibió en el Palacio de Miraflores, sede de la presidencia venezolana, a Armando Benedetti, embajador designado de Colombia por el nuevo presidente, Gustavo Petro, quien, al asumir, impulsó el restablecimiento de relaciones entre ambos países. Somos pueblos con una historia gloriosa de rebeldía y libertad, unidos en la hermandad profunda bolivariana. Que nuestra unión sea inquebrantable, expresó Maduro en su cuenta de Twitter. El jefe de Estado aseguró que el encuentro ameno y fraterno con Benedetti representa el inicio de una etapa de relaciones diplomáticas de hermandad, paz y respeto. El nuevo embajador dijo, a través de su cuenta de Twitter, que conversó con el mandatario sobre la urgencia de restablecer los lazos de amistad que nunca se debieron romper. Benedetti llegó a Venezuela el domingo en la tarde, cuando también viajó a Bogotá el canciller Félix Plasencia para tomar posesión como nuevo embajador ante el país cafetalero. Colombia y Venezuela, que comparten una frontera de más de 2.200 kilómetros, no tenían relaciones diplomáticas desde que se rompieron el 23 de febrero de 2019 por orden de Maduro, en medio de una escalada de tensiones con su par colombiano de entonces, Iván Duque, por el apoyo de este al líder opositor Juan Guaidó.